hola amigos buenos días bienvenidos al canal un día más hoy el vídeo esta semana hoy les traigo un american UH-34 Showtack esto es un helicóptero norteamericano cabe destacar para hacer una reseña pequeña no fue el último helicóptero de pistón que hicieron los estadounidenses recuerden que los helicópteros hoy en día son de turbina y el fabricante fue Sikorsky y se fabricaron unos dos mil y tantos helicópteros estos helicópteros se empleó mucho en la guerra de Vietnam en la guerra de Dominicana del Líbano fue reemplazado por el UH-1V y se fabricó en el año 54 y su principal rol fue la guerra antisubmarina como ambulancia transporte de tropa reabastecimiento medicina armas su principal operador fue Argentina Bélgica Brasil Canadá Chile Costa Rica Francia Alemania Haití Indonesia Italia Israel he tratado de buscar helicóptero en otros fabricantes más famosos como Hobbymaster y lo que hay serían Apache o Mi-8 no hay muchos helicópteros entonces esto lo encontré en Easy Model y creo que tiene muy buen detalle está muy bien fabricado está muy bien diseñado entonces vamos a proceder al unboxing abrirlo y mostrárselo le quiero mandar un saludo a los nuevos suscriptores que se suscribieron al canal que son como 4 esta semana como 4 personas aquí está el helicóptero trae una tarjetita que te indica cómo armar la saspa del helicóptero de helicóptero entonces tienes unos los supuestos alambritos son muy incómodos para para quitarlo voy a suspender el vídeo y vuelvo con ustedes cuando ya tenga helicóptero listo ok bueno ya estoy con ustedes de vuelta y aquí está el helicóptero es sencillo no es un helicóptero muy grande esto es la escala 1 en 72 entonces lo que trae la caja es las aspas del helicóptero como tal y el helicóptero del modelo entonces miren el nivel de detalle este helicóptero a mí me encanta este helicóptero está muy bien esto todo es plástico nada de metal aquí todo es plástico entonces vamos a empezar por el tren de aterrizaje trasero miren los stickers a ver si pueden ver perfecto miren los stickers aquí más stickers las ventanillas miren adentro como traigo imitación de una malla para que proteger la carga no que lleva que no no golpee el fuselaje del helicóptero más stickers la bandera ahí está miren miren la cantidad de stickers que tiene el tren de aterrizaje las ruedas no giran no están fijas estos son los tubos de escape recuerden que este helicóptero de pistón el frente de este helicóptero se abre y aquí está la maquinaria está el motor principal miren el rotor está muy bien muy muy bien diseñado este helicóptero me gusta este modelo miren el rotor trasero igual el tren trasero de aterrizaje junto miren el detalle de las ruedas por la parte de abajo miren no trajo pedestal para ponerlo así que ya él va en esta posición vamos a dar la vuelta a la otra cara del del helicóptero aquí tiene más detalles miren una ametralladora vamos a coger la linterna alumbrar para que puedan ver la ametralladora y el interior del helicóptero miren el interior del helicóptero no ven esto es una ametralladora esto es una cincuenta caliero y cincuenta y esto es una pequeña otra pequeña otra pequeña ametralladora tiene muy buen detalle está muy bien fabricado muy bien diseñado en el interior miren está muy oscuro es de color negro por dentro entonces está muy difícil verlo a ver si logro con la aquí con la linterna ustedes puedan ver el interior del helicóptero como tal a ver la cámara aquí que me deje ahí está miren el asiento tiene dos asientos con sus respectivas palancas con los pedales miren las palancas ahí del del de los dos pilotos la pizarra está muy bien muy muy bien detallado no este modelo el molde está perfectamente hecho miren la grúa esta es la grúa miren el gancho aquí pero no 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 tiene cable no se mueve no baja ni sube esto es como para reportar combustible aquí aquí tiene más sticker miren y esto es el alerón trasero y esto es el alerón trasero que ayuda a estabilizar el helicóptero en el aire no por supuesto entonces voy a poner el suelo de frente para que lo vean miren aquí y como siempre se lo pongo por la parte trasera la parte delantera la parte delantera tiene esta rejilla aquí y tiene unos stickers un nombre unas cosas ahí que no se notan casi miren por la parte baja entonces vamos a proceder a abrir las aspas mirenlas aquí y se le voy a mostrar como como es que se pone ok voy a a parar el video cuando desarme las aspas les voy a enseñar como se pone ok miren el detalle de las aspas a ver si puedo me puedo enfocar aquí en la cámara ahí está mirenlos ahí tienen muy buen detalle miren como van y como siempre tienen el color de la bandera al final ok vamos a proceder a ponerla a ponerla esto es fácil no tiene ciencia quiere decir que esta no tiene una un palito aquí que sobresale entonces ella va a tener un hueco y entonces va a ir en ese hueco perfecto vamos a proceder con la otra hacer lo mismo aquí en esta posición miren ahí está recuerden que si lo compran yo se lo recomiendo por supuesto miren la posición del aspa no ven que esta esta este pedazo de la aspa que está picado aquí debe coincidir con esta de aquí me entienden ahí está viene la otra perfecto y por último la última que falta que es esta que es esta ahí está el helicóptero armado con su zapa el rotor gira perfectamente miren como se vería el helicóptero se vería de esta forma aquí está de lado se vería así de frente se vería recuerden de frente se vería de se mueve el rotor así de frente se vería así porque se mueve el rotor así recuerden que los helicópteros si el helicóptero va a caminar en esta posición va a volar esta posición el rotor se inclina hacia delante si va si va a echar para atrás un poco volar para hacia atrás él se va a inclinar hacia atrás el rotor gira con esta esta pequeña varilla que tienen aquí estos soportes son los que halan el el rotor del helicóptero es como un timón ahora si él va a volar hace esta posición como esta ahora si va a volar entonces para el otro para la derecha hace esto me entienden así funciona el helicóptero que función tiene este esta hélice hace como un un timón de cola es la que nos deja que el helicóptero haga esto que de vuelta en su propio eje me entienden eso esa es la función de esta hélice ahí está muy bonito de helicóptero yo se los recomiendo 100% este lo compré en ebay hace alrededor de un año lo tenía yo tirado en una caja ahí entonces decidí hacerles video a ustedes para que ustedes lo disfrutaran no y pienso que es una buena adquisición y barato este me costó como unos 25 dólares me costó este helicóptero y tiene muy buena calidad mire esta antena aquí que tiene viene con esa antena viene con todo viene con un nivel de detalle exquisito le doy muchas gracias de nuevo a los suscriptores a los nuevos suscriptores por suscribirse al canal estoy muy agradecido con ustedes estoy muy contento con el canal y con ustedes ahora voy a buscar la base giratoria para que lo puedan ver en la base giratoria y como siempre les digo tengan un excelente día una excelente tarde una excelente noche una semana cargada de bendiciones y buenas vibras y muchas gracias hasta luego dios me los bendiga gracias y y y y